bien amigos pues bueno continúa en Jiquilpan el éxito de los festivales de todo lo que se está desarrollando hoy domingo habrá actividad a las cinco de la tarde a las siete y a las ocho y cuarto va a estar el espectacular juego de pelota purépecha esta pelota encendida que se juega pues desde hace muchos años en en nuestras tradiciones michoacanas esto va a ser en frente al palacio municipal y va a haber un evento cultural a cargo de la universidad de la ciénaga del grupo Uriata música y va a haber una obra de teatro a las cinco que trajo la diputada María Fernanda Álvarez Mendoza ríete la muerte así que todavía hay actividades y mañana también habrá actividades pero bueno el día de hoy continúa porque bueno en la noche ya ya lo viviste lo viste lo disfrutaste también aquí con nosotros pero hoy hoy sigue sigue habiendo el ambiente dominical mucha gente que está hoy aquí en esta parte de la plaza principal y de alguna manera este macro altar que pues se vienen a tomar fotos se vienen a de alguna manera hacer esta esta participación este recuerdo esta remembranza recuerda que estas fotos que tú ves en este macro altar pues fueron donadas fueron eh entregadas por por propiamente por la ciudadanía jiquilpense y hoy pues hoy vienen a ver si viene alguien conocido esa esa curiosidad esa etapa de entre la vida y la muerte se pasó a ver si si recuerdas algún algún abuelito algún tío algún primo algún familiar directo y pues bueno hoy fueron eh de alguna manera son jiquilpenses que ya se nos adelantaron y muchos pues todavía no muy grandes otros más grandes todas se pusieron en blanco y negro y bueno aquí alcanzamos a ver mira de primera mano a Chavo Orozco de los que que conozco a Cacho también ya lo alcanzo a ver aquí está mira ahí está mi tío Cacho entonces pues alcanzas a recordar a final de cuentas eso seremos polvo somos y en polvo nos convertiremos dice dice la biblia eh algunos pudieran serse conocidos otros pues desde luego pues no no tampoco conocemos a todo el pueblo pero este digo por la edad por la época en la que nacieron en la que tu servidor nació pues por esa de fase pero hay algunos más más jóvenes que si están otros que han que han ah mira mi nace Cecilia como hoy así que pues como no algunos si si alcanzamos a conocerlos ubicarlos se me puso la piel chinita de ver a a mis tíos aquí yo no me di cuenta del de la convocatoria pues se han dado medio ocupadón pero si alcanzamos ya ubicar algunas algunas personajes algunas personas algunos familiares que están aquí pues desde luego cientos de familias hoy que han que han venido y pues lo que se te pide es que se respete la foto que no te la lleves que la dejes para que la sigan observando para que la sigan viendo y pues esa añoranza ese recuerdo no híjole se me puso la piel chinita 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 de conocer de reconocer a mira también el doctor víctor también por acá está nuestro buen vecino ay ay el güerito también bueno híjole qué recuerdos verdad se me hace se me puso la piel chinita algunas fotos son más antiguas no no alcanzo a reconocer a mira don kiko también del administrador de red de de predial doctor víctor don kiko grandes personajes también de jiquilpan y pues bueno esta esta parte esta participación hoy ay don achito martínez también mira por acá está el buen maestro jorge martínez villaseñor y bueno yo creo que algunos se me ay 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 bueno este este tema entre la vida y la muerte ay mira el doctor nuestro buen amigo el doctor también que hoy hoy qué diría si viviera qué le diría a su familia a mi tía rosa guau mira quién iba a decir doña rosa romo de vivar y alcanzúa o alcaldúa por ahí ay 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 ya empiezas a reconocer cuando vas detallando pues algunos amigos acá nuestro buen vecino también y si le sigo escarbando también ay 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 híjole pues bueno déjame tomarme un minuto respirar un poquito porque no quiero entrar y no quiero llorar en este video quiero más bien mostrarte pero bueno hay muchos jiquilpenses que han venido a ver así como como tu servidor así lo que hicimos ahorita, y claro que reconoces personas, claro que reconoces a nuestros fieles difuntos, y bueno, todo esto de la festividad de Día de Muertos, pues está pensado para, pues para recordarlos, para sentir esa añoranza, para sentir ese recuerdo, para sentir esa parte. Espero que no se te haya hecho tarde hoy, porque hoy ya cambió el horario, hoy vamos a tener este, es ahora más de día, es ahora que regresamos a nuestro horario habitual, al que el cuerpo lo sabe, pero pues bueno, ya, ya ir regresando, así que pues bueno, van a seguir hoy, hoy alcanzo a observar mucho, mucha actividad todavía, mucha gente tomándose fotos, mucha gente viniendo, así que, pues hoy las redes sociales están llenas de fotos que se tomaron ayer, gracias también a todos, y pues desde luego, seguir compartiendo las bellezas de Jiquilpan, seguir viendo todos los atractivos que tiene, y pues cada vez esta festividad de Dios Muertos va creciendo, va creciendo, va creciendo, y va creciendo, así que vaya, por fin, por fin veo también un módulo de información turística, no, no sé quién esté en el módulo, pero bueno, ya por fin veo un módulo, que este módulo yo lo he venido solicitando años y años y años y más años, que se instalar en el kiosco, que tenemos el lugar perfecto para instalarlo, pero bueno, ya, ya está, por fin, enhorabuena, y pues así luce Jiquilpan, ya están las, estas grandes calaveras también, y pues esta actividad que alcanzas a observar, que alcanzas a ver hoy en nuestro pueblo, esta actividad que viene sumándose, que viene creciendo, y desde luego la derrama económica que viene fortaleciéndose, y los turistas también, ¿cómo detectas un turista? pues bueno, empiezan a caminar despacio, empiezan a observar, empiezan a preguntar, y empiezan a venir con, con su cámara, vamos a interrumpirlos un segundito, buenas tardes, ¿de dónde nos acompañan, de dónde nos visitan? Dirapuato, ¿qué les ha parecido Jiquilpan? Muy lindo, muy limpio, muy bonito, la gente hermosa. Ok, van a volver para el próximo año de, ya que, ya que se acabe, ya que, ya que, ya que, ya que no tengamos máscaras y que, ya vayamos saliendo, van a invitar a sus familiares, también, muy bien, pues bueno, ya el año que entra va a haber todavía más actividades, este año estuvo un poquito más reducido, pero cada vez va creciendo más también por aquí, por esta región, gracias por visitarnos, gracias, pues bueno, ya ven qué rápido detecta uno, un turista, y bueno, viene gente, ha venido gente a nuestra región, de diferentes lugares, y pues ir sumando, ir sumando, ven, estamos en pandemia, desafortunadamente, pues, tocó el tema del mercado, que no está al 100, ojalá pronto esté ya al 100 también, y el año que entra, pues ya no haya baches, ya tengamos una posibilidad diferente de recibir a nuestros visitantes, y ir sumando, ir sumando, ir sumando, ir sumando, yo lo he dicho, hoy más que nunca Jiquilpan nos requiere, nos requiere a todos juntos, así que, pues saludos a todos amigos, hasta aquí vamos a dejar este pequeño video, mandándote saludos, invitándote a que vengas a Jiquilpan, invitándote a que sigas visitando Jiquilpan, y sigas consumiendo, y recomendando Jiquilpan, los baches, estoy seguro que pronto se tendrán que tapar, y ve con qué suspiro lo digo, así será, y bueno, ya el café, ya se están preparando también para recibirte, así que saludos a todos, hoy desde Jiquilpan, Michoacán, tu amigo y servidor Carlos Flores, continuamos con más desde estas plazas hermosas que tenemos en Jiquilpan.